Estos caninos ya están acostumbrados a buscar explosivos con sus olfatos, pero la Policía de Río de Janeiro decidió que necesitaban más entrenamiento para estar completamente listos para proteger la ciudad durante los Juegos Olímpicos, así que le pidieron ayuda a la Policía Francesa. La Unidad Antiterrorista de Francia trabajó con los perros Policía de Río durante 15 días. Este miércoles, los animales participaron en un ejercicio en el Aeropuerto Internacional de la ciudad. Esta no es la primera vez que la Policía de Río colabora con unidades de seguridad francesas. Antes de los Juegos de la Copa Mundial de 2014, la Policía de la Ciudad solicitó consejos y entrenamiento de Francia sobre cómo lidiar con las grandes protestas que tomaron a las autoridades por sorpresa. Aunque no han habido grandes ataques terroristas en Brasil, funcionarios de inteligencia han dicho recientemente que hay probabilidades de que el país sea atacado por milicianos este año durante los Juegos Olímpicos, ya que hay un número creciente de simpatizantes brasileños del Grupo Extremista Estado Islámico. Rosalba Ruiz, Associated Press.